Bienvenidas y bienvenidos a este su Ultra de la Tarde, siempre con los apuntes más relevantes de la agenda pública y política de nuestro país, del estado, los municipios, de todos lados. Mire, aquí lo que hacemos todos los días es presentarle información que alimente el debate público, porque al final del día ese es nuestro trabajo, que hacemos con mucha pasión. El día de hoy en la mesa está ni más ni menos que el maestro Adrián Valencia, que es un analista político y que siempre tiene muchos apuntes que compartirnos y le respetamos. Y por supuesto, debatimos muchos de sus argumentos. ¿Cómo estás, Adrián? Mi querido Aníbal, pues muchas gracias por lo de maestro. No, un simple analista, opinólogo de la Contecer Nacional y siempre contento de estar aquí con el auditorio de Noticias y de Radio Ranchito, que nos escuchan Calvillo. Sí, por cierto, un saludo a las personas de la labor que nos estuvieron escribiendo. Efectivamente, la caminata a Santadeo es este 15, según la publicidad que hemos estado difundiendo y es un evento que está patrocinando, por supuesto, Radio Ranchito 99.7 FM allá en Calvillo. Para quienes estén en Aguascalientes, pues no duden en ir. Es un evento religioso que vale la pena. Es el arraigo en las regiones, ¿no? Claro, siempre. Muy bonito, ¿no? Todas las tradiciones que existen en los municipios de Aguascalientes. Oye, Adrián, bueno, pues esa es la parte de color de esta plática, pero tenemos que pasar al análisis. Pues mi querido Aníbal, dicen por ahí que es santo que no es visto, no es adorado, ¿no? Y ahorita nos preguntamos dónde quedó el fenómeno llamado Xochitl Galvez. Y lo traigo a colación y lo digo con todo respeto, porque en semanas recientes se publicaron dos encuestas, muy dispares entre sí, pero que sí están alertando algo que sin duda debe de considerar el equipo de campaña de Xochitl Galvez y el cuarto de guerra, ¿no? Si es que existe un cuarto de guerra en estos momentos. Hace unos 15 días se publicó una encuesta de Buendía y Márquez para El Universal, donde marca una diferencia más o menos de 30 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, ¿no? Claudia Sheinbaum aparece por ahí con 50% y Xochitl Galvez con 20%. Y esta semana apareció una de México Elige, en donde Claudia Sheinbaum aparece con 50% y Xochitl Galvez con 40%. Esta encuesta de México Elige fue un poco cuestionada porque Aldo Iram Campuzano, que es el dueño de México Elige, pues se integró como asesor de la campaña de Xochitl Galvez, ¿no? Entonces, pues muchos dicen por ahí que el que paga las encuestas manda, ¿no? Y dice dónde va el indicador. Lo cierto es que las encuestas en el terreno de la carrera presidencial se han movido más o menos a una diferencia aproximada de 25 puntos entre Xochitl y Claudia Sheinbaum, ¿no? Siempre a la cabeza Claudia Sheinbaum. Pero bueno, en estos momentos vale la pena hacer una reflexión, Aníbal, sobre qué estamos viendo, ¿no? Si realmente este fenómeno que vimos, que fue la erupción de Xochitl Galvez en el escenario de la carrera presidencial, encabezando la oposición, se apagó, se ha perdido, se ha diluido. Ha habido muchos cuestionamientos porque, por ejemplo, su coordinador de campaña prácticamente se ha visto borrado. Muchas personas a las que ella invitó como sus voceros han rechazado esta parte. También hemos visto toda una parte de contrapropagando de campaña negra en contra de Xochitl Galvez. Primero con el tema de su casa en la Miguel Hidalgo, luego con el tema del supuesto plagio de tesis. Y vale la pena preguntarnos si esto ha tenido un efecto en los números, si realmente ha mermado en su popularidad o en los negativos y positivos. Lo que sí es que no hemos visto una respuesta contundente del frente, no hemos visto una respuesta contundente de quienes la están acompañando. Que también en las encuestas, pues los partidos, vale la pena ponerlos sobre la mesa y reflexionar si la están ayudando o no, porque en realidad los partidos políticos que la acompañan al menos en el caso del PRI y el PRD, pues tienen los negativos más altos entre la opinión pública. Yo creo que aquí está muy claro lo que está pasando. Los partidos políticos, como se esperaba desde el principio, querían asegurar curules. Ya vieron las encuestas, todos vimos esas encuestas. Incluso hasta nos divertimos con algunos memes que circularon en donde ponían incluso, bueno, para la encuesta del Universal, el Balón de Oro. Claude Sheinbaum. No, pero esa es como la parte cotorra. La verdad es que el Frente Amplio por México en general, yo lo comentamos muchas veces en esta mesa, pues frotándose las manos, o sea, buscan curules. Y al ver que ya aseguraron, con los porcentajes, no somos ciegos, con los porcentajes que está levantando la señora X, nos queda claro que sí aseguran los curules que ocupaban. Y de ahí lo que ganen es más. Entonces yo creo que no veo los partidos metiendo las manos para ayudarla. Pues pareciera, se ve una Xochitl un poco abandonada efectivamente por los partidos políticos que forman el Frente. Y además también hemos visto que en este tema del posicionamiento de un personaje público, de un aspirante a un puesto de representación popular, pues siempre debe de haber dos trabajos, el de tierra y el de aire. En tierra Xochitl ha aprovechado mucho algunos espacios de entrevistas, me parece bien. Pero en tierra realmente pues no he hecho nada, ¿no? Realmente digo, por ejemplo, veo el caso de aquí de Aguascalientes. Algunos liderazos le abrieron un poco el terreno y estuvo aquí, si te acuerdas, ¿no? Sí, claro. Unos espacios donde a mí me parece que debieron de rimar más a la ciudadanía, de juntar más a la ciudadanía, más que a los cuadros de partidos. O sea, porque realmente donde hay que vender a Xochitl Gálvez es con la ciudadanía, con la clase media, que es el voto que tienen, con los jóvenes, ¿no? Ahorita también te voy a compartir un dato muy interesante. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México yo tuve la oportunidad de ir hace dos semanas y prácticamente está borrada Xochitl Gálvez allá, ¿no? Pero se supone que ahí era la candidata natural a ser la jefa de gobierno. Se supone, pero entonces parece que están más preocupados los cuadros de los partidos políticos del frente en sus aspiraciones personales, ¿no? Entonces ves que está tapizada la ciudad de espectaculares de cada quien lo que está buscando, ¿no? Cada delegado, ¿no? Entonces cuando sí tendría que haber un trabajo, me parece, de tierra mucho más fuerte donde tenga presencia Xochitl Gálvez precisamente en las zonas donde pues sí ha habido un voto a favor de ciertos partidos políticos, ¿no? En el caso del PAN, por ejemplo, ¿no? Que tiene presencia territorial en muchas partes de la Ciudad de México, ¿no? La Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Aquí en Aguascalientes, repito, pues se le abrieron algunos espacios, pero en el resto del país vale la pena hacer esa reflexión. ¿Dónde está Xochitl Gálvez, no? Haciendo ese trabajo de tierra. Sí, es un tema y es un tema que tendrán que solucionar porque ha sido el comentario ya generalizado de varios activistas, de varias organizaciones de la sociedad civil que se han preguntado, bueno, ¿y ahora qué? Ya está la candidata, ya está la opositora, ya están los puntos, pero entonces, ¿qué va a seguir en esta campaña? También creo que está en un severo bache que si sus estrategas no empiezan a ver qué hacer. Digo, que esto no tiene nada que ver con lo que responden redes sociales, que es muy interesante, que sigue interactuando con sus propios canales. La pregunta es, ¿qué timonazo va a recibir esta campaña para levantar? Porque faltan muchos puntos para alcanzar a la candidata de Morena, ¿no? Mira, mientras Xochitl Gálvez gastó muchas energías y concentró mucho su atención en responder al presidente, lo hizo bien frente a los ataques que le estaba dando y parece que eso le estaba dando cierto auge en redes, pues ahorita ya realmente no tiene una estrategia para estarse comunicando con el electorado. No es el tiempo de hacer propuestas, pero sí podría haber una estrategia para estar comunicando ciertos mensajes. Porque había una esperanza cuando lanzó la campaña, digo, tú también eres experto en comunicación política, cuando lanzó la campaña Dormirme en tu casa, o sea, todos tenemos alguna esperanza de, bueno, va a haber... Claro, es construir un concepto a nivel para comunicarlo al electorado en este momento de la carrera presidencial. Y es algo que es presidente, es donde decimos dónde está ahorita ese concepto. No lo vemos, ¿no? Y muchos especialistas dicen, sobre todo quienes se dedican a los temas demográficos, que el electorado o los electores que le puedan dar un gran punch a Xochitl es la generación Z, ¿no? Los chavos que van de 1995 a 2000, que nacieron en ese año. Es un voto nuevo, es un voto cautivo, es un voto que le puedes plantear nuevas cosas, nuevos argumentos y que puede trabajar muy bien Xochitl, ¿no? Mientras ella está atorada en esta parte, pues tú ves a una clave de Oshemón haciendo acuerdos con medio mundo, ¿no? Sentándose con la parte de los académicos, sentándose con las Fuerzas Armadas. Surfeando en el tren de la ventaja. Sentándose con empresarios, exactamente. Administrando la ventaja que ya tiene y, por supuesto, el trabajo de tierra que viene haciendo desde hace dos años. Entonces, creo que tienes mucha razón en lo que dices, Daniel. Parece que los partidos políticos están apostando a decir, bueno, pues lo que saquemos en esta parte es bueno. Alito Moreno ya aseguró su curul. ¿Estás de acuerdo? Digo, no sabemos qué posición querría el señor, pero sí nos queda clarísimo que por lo menos las posiciones que necesitaban ahí las van a tener, ¿no? O sea, o si no, ¿por qué bajaban a Beatriz Paredes, no? O sea, me imagino a Beatriz Paredes. O sea, digo, o seamos honestos, este pausa en la campaña tiene que haber alguna explicación. Porque esto es una pausa. Un ejemplo, Xochitl Galvez se quedó a dormir con una familia clase mediera de Zacatecas. Pues todos nos quedamos preguntando los resultados. Oye, te fuiste a dormir con la gente más vulnerada de la estrategia de seguridad del presidente. ¿Qué te dijeron? Y ahí parece que le pusieron pausa. Pues no sabemos qué pasó, repito. No sabemos incluso si hay un cuarto de guerra como tal en estos momentos. Se criticó mucho, te digo, por ahí el tema de Santiago Klik, que incluso andaba de vacaciones. Si andaba de vacaciones en medio de este proceso, me parece un absurdo. Pero bueno. ¿Un delmazazo en el Estado de México? Sí, realmente porque efectivamente sí sigue en un espacio Xochitl que le dio mucha esperanza a muchas personas, ¿no? Y me parece que sí es un personaje muy interesante. Pero bueno, parece que los partidos y algunos personajes han dado un paso atrás. Veremos qué pasa en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Ya viene la recta final del año. También se pierde mucho el tema de la comunicación política y en redes porque la gente está más metida en temas ya de las festividades, Navidad, en periodos vacacionales. Pero pues cada era tienes que capitalizarla, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que veremos cómo se cierra el año y iniciando el siguiente año me parece que es donde vamos a ver ya con fuerza cómo vienen las campañas y todas las propuestas. Querido Adrián, tenemos que ir a un corte comercial, pero nos queda clarísimo que a esta campaña le hace falta algo porque sí, estamos viendo a Claudia Sheinbaum, ya lo que ya sabíamos, pues eso, haciendo los acuerdos, jugando su papel de puntera. Mientras Xochitl Galvez seguimos esperando apreciables estrategas de su campaña, por favor, amigos, dense cuenta. ¡Urge que hagan algo! Tenemos que ir a un corte comercial. En Veolia Aguascalientes brindamos uno de los cinco mejores servicios en suministros de agua potable del país. Con una cobertura del 99%, operamos 220 pozos en el municipio, con profundidades que van hasta los 650 metros y alcanzando temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Con cada maniobra, preventiva y reactiva, refrendamos nuestro compromiso con llevar agua siempre y para todos, optimizando el servicio en la entidad con la innovadora instrumentación en nuestras infraestructuras. Avanzando en los retos hídricos, somos líderes en el manejo del vital líquido. En el Gigante de México, apoyar a la economía de las familias es una prioridad. Para el ciclo escolar 2023-2024, se destinaron más de 50 millones de pesos en uniformes escolares que serán entregados a niñas, niños y adolescentes. En el IEA trabajamos todos los días para hacer de Aguascalientes el gigante de la educación. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Aquí es donde empiezan los sueños que sí se hacen realidad. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Construyamos el mejor estado de la república. Formemos los mejores deportistas. Ingenieros. Doctores. Hagamos que el campo exporte nuestra esencia. Nuestros sabores. Nuestros colores. Aguascalientes. Tierra de trabajo y soluciones. El Gigante de México. Aguascalientes. El nuevo acceso oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el Calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a este Sultra Noticias con su servidor Aníbal Salazar y en la mesa con mi compañero, es un analista político, parte importantísima de esta mesa de redacción, Adrián Valencia. ¿Cómo estás Aníbal? Un saludo a toda la audiencia. Oye, pues estábamos hablando antes de un corte sobre estas campañas que parece que se les puso pausar y hablabas de la Ciudad de México. Oye, pues ahí el cómo es el eslogan? Es brugada. ¿Cómo es? El camino es brugada o cómo? Pues ahorita está. Es la es la candidata que suena con más fuerza, no? Clara Brugada de Iztapalapa, la ex la alcaldesa de Iztapalapa. Me encantaría. O sea, seamos honestos, el secretario de Seguridad Pública sería un super jefe de gobierno. Fíjate que a mí también me gusta su perfil, pero pues parece que le están le están metiendo ahí grilla, sobre todo porque no es de los cuadros de Morena, no? Pues claro, pues ese es el tema eterno de la vida política. Oye, fíjate que estamos hablando ya de otro tema que tenemos que presentar el día de hoy. Fíjate que hicimos una investigación en esta mesa de redacción sobre el registro agrario nacional. Has escuchado hablar del registro agrario nacional? Sí, sí, por supuesto. Pues fíjate que han habido varias inconformidades y quejas, denuncias que recibimos no solo en los en las cabinas de Radio Ranchito, sino también en los de Ultranoticias. Y entonces elaboramos este artículo periodístico. Acompáñame a escucharlo y pues como siempre te agradezco tu participación. Al contrario, Niva, muchas gracias. Y nosotros vamos a este interesante investigación que hicimos en Ultranoticias, porque lo que pase en el RAN Delegación Aguascalientes es tema para todas y todos. El registro agrario nacional ha sido objeto de grandes críticas y controversias. En este artículo, Ultranoticias se dio a la tarea de investigar qué está sucediendo con el registro agrario nacional y todo lo que demanda la ciudadanía en Aguascalientes y algunas partes del país. Acompáñanos. El RAN ha sido criticado por su ineficiencia y por la burocracia que caracteriza su funcionamiento. Los trámites para la inscripción y regularización de tierras agrarias suelen ser largos y complicados, lo que dificulta que los campesinos y comunidades rurales puedan acceder a la propiedad legal de sus tierras de manera oportuna. Soy Catarino Herrera, originario de Rincón de Romos, comisariado, y pues ahora sí que aquí estamos para ver y analizar algunas problemáticas que tenemos con el RAN. ¿Cuáles son las principales problemáticas que están teniendo con el registro agrario? Tenemos una compañera que se llama Isabel, es algo especial, no es tratable con nadie, se porta algo como que si la secretaría fuera de su particularidad. Y sabemos bien que es una secretaría que es para el bien social, para la comunidad, para todos los ejidatarios, arrendatarios y posicionarios. Ya que por ahí yo he mandado algunas solicitudes con unos compañeros y se las ha rechazado porque según para ella no tiene ningún fundamento. Y ella pues como que se presta a lo irregular, no a lo regular que debería de ser. Y ya hay muchos factores y ya hay un ciento de quejas de las mismas personas de diferentes municipios, ejidos, que están sufriendo sobre la misma situación que nosotros. ¿Qué trámite venía a hacer que no pudo resolver? Tenemos un trámite de diálogo que se quedó intestado, tenemos que arreglar todo eso y a veces nos regresan por una letrita que no está bien, por un punto que no está bien, nos regresan, nos movemos a la cooperativa y son puros cuentos. Fue al banco a pagar, a pagarlo de las tierras. Tres estaban, sí estaban, sí tenían heredero, una de ellas quedó intestada porque estaba en otro, en otro municipio. Ha habido denuncias de corrupción dentro del RAN, lo que ha socavado la confianza en la institución. La falta de transparencia en los procesos de asignación de tierras y en la toma de decisiones ha generado dudas sobre la equidad en la distribución de recursos agrarios. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Echela. Con el tema, a manera de pregunta, corrupción y tardanza excesiva e injustificada en el registro agrario nacional, este video procura ser el portavoz que resume parte de la inconformidad de un sector social molesto. Este video habla en nombre de quienes se les ha negado la atención correcta, que no tienen los medios, los recursos, el tiempo para caminar hasta llegar a una oficina de la ganación del RAN. Mucho menos para enterarse de quiénes son los jefes responsables. Es urgente y muy necesario tocar un tema que tenemos desde que fue nombrada la ingeniero María Isabel Hernández Santos, como encargada del despacho del registro agrario nacional aquí en Aguascalientes, sustituyendo a la licenciada, ella sí licenciada Angélica, que era una miel sobre hojuelas. Y, por desgracia, la ingeniero es todo lo contrario. En diferentes reuniones, con diferentes dependencias, ya se lo he dicho yo de frente, que no vamos a permitir que nos siga maltratando a nuestros campesinos. Que no vamos a permitir que nos lo regrese llorando sin resolver reservor. Que no vamos a permitir que el vigilante tenga más autoridad que ella y conozca más sobre el proceso administrativo que ella. Porque es un proceso administrativo jurídico. Para ello tiene un departamento jurídico que debe apoyarse. Pero, pues, en realidad, lo que le hace falta es sensibilidad. Y creo que, por desgracia, y lo digo con todo respeto, no quiero que después me quieran acusar sobre violencia de género. Lo digo con todo respeto, pero creo que María Isabel está representando la basura de la 4T. Hay muchas irregularidades porque no se prestan, porque van a pedirles un papel y los tardan mucho tiempo. Les dicen que después vengan. Les dicen que en un mes se llega el mes y luego van a por el papel y espérate otros 15 días. Y así lo traen a vuelta y vuelta. Hay mucha gente que viene de comunidades retiradas, cosío, no sé, asientos, tepesalá. Y, pues, uno va a gastar y va a dar vueltas y no le dan solución. Entonces vemos que los encargados, en este caso, esta persona no está ejerciendo su trabajo bien. Dijeron que iban a salir el papel, no sé, el título, y resulta de que por X causa no se entraron algunos y estaban pidiendo una cooperación mínima y ahora están pidiendo una cooperación muy alta de 10 mil pesos por arreglar un papel. Entonces eso fue a base de la comitiva, de los comisarios, de la mesa directiva que se ponen de acuerdo con esta persona y la persona se presta para hacer estas cosas ilícitas. Entonces, pues yo no le vemos, no necesitamos de que ella sea restituida, cambiada o algo así, que se deba hacer algo ya con ella. A pesar de las leyes y regulaciones que protegen los derechos de los campesinos sobre la tierra, el RAN ha sido criticado por no brindar un apoyo adecuado a los ejidatarios para defender sus derechos. La falta de capacitación y recursos para las comunidades a menudo les deja en una posición vulnerable frente a intereses externos. ¿Cuál es su problemática con el RAN? De unos títulos que no se han querido entregar porque no se ha cubierto la cuota que según se le ha puesto. Pues los tiene la delegada María Isabel en bóveda y está muy renuente para entregarlos. El RAN a veces ha sido acusado de no abordar adecuadamente los conflictos agrarios que surgen entre diferentes grupos de campesinos o comunidades. La falta de resolución de estos conflictos puede dar lugar a tensiones y violencia en las áreas rurales. Solicitar que el Registro Agrario Nacional asuma su responsabilidad, que no esté como figura decorativa, que no estén únicamente regañando a los campesinos, más bien que se enfoquen a defender a los campesinos. Porque si Santa María defendimos la reserva de crecimiento que ya le habían vendido a 20 centavos, si Santa María tomamos la carretera por el femenicidio de Jocelyn, los campesinos están también dispuestos a hacer lo que sea necesario por la vía pacífica y por la vía legal para defender lo que es de ellos, lo que es su patrimonio. Pero sí hacer la invitación muy precisa, muy clara, a que todos los niveles de autoridad asuman su responsabilidad. Y si no, tomaremos las medidas necesarias porque vemos, y es el sentir ya de los campesinos, que registro la delegada, el Registro Agrario, el encargado de despacho, pues en realidad, en lugar de resolver, entorpece los problemas y los convierte en conflicto. En una era en la que la tecnología puede facilitar la gestión de registros y la toma de decisiones, el RAN ha sido criticado por su falta de actualización tecnológica. Esto puede contribuir a la lentitud en los trámites y a la falta de transparencia en la gestión de tierras. Seleccionamos el trámite, ubicación de pedidos, aguas calientes, el resto se llena solo, dice que la fecha próxima es del martes. Aquí está lo disponible, lo disponible, el día actual y sin disponibilidad. Entonces, para empezar, no me deja seleccionar ningún producto. Esto es hasta mañana, hasta las 12. No puede, pero voy a darle confirmar. Martes 12, porque no me dejó seleccionar, se alcanzó el límite de cifras. Si yo le doy a aceptar en esta cita de mañana. Pero para empezar, usó la fecha que hizo y después me dice que se alcanzó el límite de eso y no me deja hacer cifras. El Registro Grado Nacional ha sido objeto de grandes críticas, como ya lo escuchó usted en esta investigación de Ultranoticias. La pregunta es, ¿en dónde están las autoridades y qué se va a hacer al respecto? Porque el tiempo sigue pasando y las personas elegido siguen esperando soluciones. Con imágenes de Alfonso Morales, informó Aníbal Salazar. Pues así está de fuerte la cosa, Adrián. Súper interesante, Daniel, ¿no? Es un tema que debe atenderse, sin duda alguna. Bueno, pues nosotros vamos a dejarlo como todo a su opinión y nos vemos el día de mañana en estos micrófonos de Ultranoticias. Ultranoticias Aguascalientes con Aníbal Salazar de lunes a viernes a las 6 p.m.